¿Qué tal chiquitos? Estamos aquí en el canal de Mismon, les hablo Shaman y voy a jugar aquí una partida de nuestro amigo pingüinito, el Trini y es un juego de PSP muy popular, sí, así nos vuelve a los muchachos sí, moseguitos de 17, es un juego medio de defensa y tiene cosas de vestir y sensuales bueno, vamos a jugar a probar este juego que me recomendó un amigo, saludos para el leito y tú te llamas Leo, y eres Leo pero nada que me vengas con Twitch y Madras con estas cosas que siempre dicen ay, si tú me pongo a leer y que lees, porque tú no lees, ¿te pones que lees? sí, 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 yo leo, pero no lees pero bueno, vamos a poder jugar por nuevo vamos a jugar con la S, con la Ana, con la CD y las flechitas a ver, modo normal, el modo que te pueden golpear tres veces y puedes morir o modo infierno, tipo el Wannabe de Boy a Wannabe de Boy, ¿cacha? el Wannabe de Wins, ¿no? en este modo? en este modo en el que te pegan una vez y vuelvas un juego de moda infierno un juego de moda infierno, aceptar bueno empezamos en una aldea media gótica ciudad gótica, igual como Batman amigo Batman ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Pero que mágico Hay alguien que se llama Primi y dice Oh, oh dice, dice mi carabato Y dice, oh mierda amigo, llego tarde ¿Qué dice? Oh mierda Este juego es para grandes, es para adolescentes Oh mierda dude, llego tarde Y dice, hay pa pingüinitos Este es Primi Hombre esqueleto Tarde, tarde, tarde Para tu destino No, 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 no Hino, 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 hino Destino, hino, hino Schoolman Resbala acá y no llegues tarde a tu cita Pide, peleate Llévate una palista Pero por qué, por qué, por qué Ni de coña, gracias Dice ni de coña, güey Dice ni de coña estos cinguinos huestos de garantero Ni de coña amigo Uy, están lloviendo Creo que es un explosivo hueón Esto es genial Te esquiva todo esto coña Son bombas Mi amigo Primi Amigo, amigo Te llevas un Primi Castigo amigo Pero por qué yo Te tengo que apresurar mi amigo ¿Por qué coña? ¡Here we go, dude! Ahí vamos amigo Está G1 ¡Está! Vamos amigo G1 Yo voy acá saltando La cucaracha Ay, la cucaracha Ya, ya no puedo salir Ay, que lindo No, no, no puedo salir No tengo que salir No, 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 no Salta, salta Allá, no puedo salir No tiene afecto Formula, ajá, tuve A ver, 벌 A ver,ور Pantalla de tinta Contejo punto de quejo Da un golpe de culazo y activarás el punto de resto Si mueres entonces aparecerás ahí Un golpe de culazo Es que hay un golpe de culazo No hay un golpe de culazo No hay un golpe de culazo ¡No hay un golpe de culazo! Ah, toma a tu tira ¡Suscríbete! ¿Qué nos dice el tutorial? Aprieta el triángulo para alzar y lanzar bombas ¡Pero guay! ¡Esta guay se prendió! ¡Masón chanchito! 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 ¿Se acabó la música? ¿Esto me está? ¿En serio? No, no hay música y voy a seguir peleando ¿Esto me está? ¿Esto me está? ¿Lo que esas huevas? ¡No, chato! ¡No, chato! ¡Mole chancito! ¡Mole chancito! No, no pasó nada, amigo Amigo puerco, amigo puerco ¡No, chato! ¡Me mato por las tres! ¡Pero checa este! ¡Esto me mata el pingüino! ¡Ven afuera de acá, pu! ¡No, guay! ¡Está rentado de juego como el guanavide, güey! ¡Esto me voy a entrar! ¿Y el qué? ¡Esto me va a entrar! ¡Estamos bien! ¡Esto me va a entrar! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Haciendo como un videíto! ¡Toma, toma manzaneta! ¡Toma manzaneta! ¡Cacha! ¡Donde se sea! ¡Ehh! 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 ¡Este me va a poder! ¡V agua enpetita! Deja, deja, voy a pelear con el Bos... ¡Ehh! 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 ¡Ay! ¡Por adelante me fui! ¡Oh my gosh! ¡Aló! ¡Aló! ¡Aca lo dejamos con tu amigo mico! ¡Aveh! ¿Alguna palabra? ¡Tengo que tener smarts, hermano! ¡Estoy terminado! ¡Tengo esto, hermano! ¡Saltad y pegad con el cuadrado! ¡Tengo esto, hermano! ¡Para aplazarle un poquito! ¡Para abajo y... ¡Para abajo y... ¡Para abajo y... ¡Para abajo y... ¡Saltad y pegad con el cuadrado! ¡Tengo que tener smarts, hermano! ¡Toma el autígeno! ¡Y apagadlo! ¡Para abajo y... ¡Con el drag de no se le mão! ¡Sí! ¡Viacologa y... Si, es que es como un chiqueteto Es pequeñito hasta negocio ¿Corre? No, no se con que botón se corre Estoy ya, también no he aprendido eso No Parece que si corre ¿Qué? Con eso no te hace nada ¿Pero que le paso? ¿Pero que le paso loco blanco? Es que se mario, pero tu tenis que haberle apretado harto rato y se ponía a citar así No hacía nada ¡Tengo de handguns, dude! Pero para aturdir al mono tenis que aplastarlo con el poto que es saltando y apretar para abajo ¿Ahí no te hace nada? Se queda, pero... No, se se queda pegado ¿Pero que le pasa? ¿Pero que le pasa? Si no pasa nada se queda ahí Nah, pero lo recomienda es que duelo con la espada y la plástico con el poto saltando y apretar para abajo Esa Traté de hacerle eso pero cuando vaya a volar así ¡Pues no haces la espada! No... ¿Te has dado lo mismo? ¡Pues no haces la espada! No, por favor, mi amigo ¡Pues no haces la espada! ¡Se quiere olvidar! ¡Se queda ahí! Oh je... ¿Qué me haces? La hostia? ¿Qué pasa? ¿Está...? Hola Oye, pero... ¿Qué pasa? Amazing ¡It's amazing! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ Es que yo me voy de coñas es que no le devuelves francito a mi pololescita Y están muertos Y están muertos Y eso fue mi jugana ¿Qué? 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 El papito El papito El papito de Gain ¡Saa! ¡Chanan! ¡Chanan! ¡Hé ganado! ¡Hé ganado chiquete! ¡Penis! ¡Penis muerto! ¡Jajaja! ¡Estamos bien! ¿De coño? Penis Están masculinos Son pinis Penisilina Son pinis Son pinis Penisilina Penisilina Oh amigo Ah están en inglés No, están en español Yo tengo una pelotita Ah la pelotita tengo a Pini Dice que Pini obtiene el orden De Damien El Pini Están Pini Están cargando Están cargando Están cargando Están cargando Nooo 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 Sálvame, Sálvame Le están sacando la cosa y tu mano a los demás ¿Qué ocurre? Penis Ocurre que la maestra Emma se ha vuelto totalmente loca amigo Se ha dado cuenta de que le faltan cosas Date prisa y vete a la habitación amigo sabes que voy a esperar No 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 Te voy a morir No Perdón No 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 ¡Que demonios pasa en este infierno y quien ha osado en comerse mi postre! Yo he sido hoy Yo no he sido Puede que seamos imbéciles pero no tanto Nunca nos comeríamos eso Pero nos hacemos los tontos para que no se cabrearan Bien, pues entonces traedme el ultrapostre mañana O verán, si lo hacéis os perdonare vuestra flagrante estupidez Si no, os vais a llevar un hacha literalmente ¿Ultrapostre? Pero cualquiera que va tras eso acaba muerto Stop ¿Por qué? Además nosotros explotamos Ni un millón de nuestros podrían Don't Me explico, los pennies explotan si son lanzados o masajeados sin cuidado Hay masajeados y masajeados Ya no suponía que usaríais eso como excusa Así que... Si Si Mira, te voy a dar un palito Aaaaaaaa Toma 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 Oh, baila como princesa Tiene un guanda Eso es el gordo, eso sí Espénito, espénito, espénito ¡Ándate en la cuchillo tu madre! ¡Ah! ¡Lle una mena te! ¡Ahh, comente tu madre! ¡Mira lo que le pasó! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ay, un nieve! No, no ha explotado, no, tenéis hasta mañana por la mañana, entendido, si para entonces no tengo el ultrapostre Me suplicareis el poder, explotar, capiche Eh, que es capiche, si, eh, señora, ya, ya señora Más te vale Eres el héroe, dude Donde estas al mando, dude, estas en mando a partir de ahora ¿Por qué solo hay una bufanda, Doug? No te preocupes, Doug, si las palmas las daremos al día siguiente, Rini Te animaremos, entonces, las sombras, Doug, Doug Esfuérzate al máximo, Rini ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!